La dinámica de la ciudad que permite la generación de buenas ideas y el rol de las personas en la generación de empresas y su desarrollo fue destacado por el presidente de la Asociación de Industriales de Iquique en el curso de la Asamblea General de Socios para dar cuenta de la gestión 2011. Las personas son las que hacen las empresas. Como el recurso humano y el capital humano y ese tipo de frases son las que rondan, es que estamos como estamos. Por lo mismo, no hacen falta más mujeres en los gobiernos, en las cabezas, porque son distintas. No son tan duras como los hombres, que a veces caemos en eso. En la oportunidad se realizó un balance del quehacer institucional de los dos últimos años, con una gestión orientada al sector de proveedores y al área de administración, finanzas y comunicaciones, sectores bases del quehacer gremial. El potenciamiento del capital humano, de la industria de la región, como un elemento clave en el desarrollo de las empresas y otro, un aspecto neurálgico para nosotros que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de los proveedores. O sea, el dotar a las empresas de la región de las capacidades necesarias para poder convertirse en aliados de la industria, no solamente de la industria minera, sino de cualquier tipo de demanda de bienes o servicios industriales que pueda llegar a la región o fuera de ella. Queremos que sean empresas competitivas a nivel internacional. Actualmente, la Asociación de Industriales de Iquique AG registra 120 asociados, los que cubren diversas áreas de la actividad productiva y de apoyo, incorporando a nuevas empresas regionales en forma permanente. Nosotros atendemos a grandes empresas y también a líneas personales y nuestro trabajo es asesorar a las empresas, hacemos un programa para las necesidades que requiera cada uno. Los direccionamos en accidentes personales, en los equipos móviles, en el property. De acuerdo a cada necesidad que ellos tengan, nosotros los asesoramos. Hemos visto que se ha desarrollado, la entidad como gremio se ha fortalecido y eso de alguna manera a nosotros como pequeños empresarios es como avanzar mucho más rápido por el camino ya recorrido por ellos. Entonces, tienen mucha experiencia y lo cual nos va a permitir nosotros llegar mucho más rápido y de la mejor forma a nuestros clientes que en este momento apuntamos nosotros que es el área minera industrial. Junto a los progresos, el presidente plantea hacer una gestión productiva que permanezca. Para ser sustentable hay que de alguna manera meter el cariño, meter lo amigable, el respeto. Por ejemplo, hay personas en cargo con algún poder, un jefe. Un jefe si actúa a un sistema de 30 años atrás es un jefe un poquito inhumano. Los jefes de ahora, los que están sintonizados con lo que viene, con lo que está pasando hoy día y con lo que viene, son más humanos. La Asamblea de Socios reeligió a Leopoldo Aislac por otros dos años con un directorio que lo integran también Andrés Montalva, Álvaro Díaz y Jorge Méndez y los directores Luciano Malwe, Sebastián Greco, Juliano Rojas y Aquiles Meléndez. Gracias. 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 Gracias.